Enhorabuena, ya tienes todo el trabajo familiar bastante avanzado. Por un lado has sido capaz de registrar todas aquellas cosas que te han afectado. Has podido realizar la carta negra, algo dolorosa si tal vez has tenido experiencias negativas o si tienes buena relación y te sabe hablar mal de ellos, entre comitas, ya que simplemente es hablar de tus experiencias, no tiene que ver con que ellos sean malos o buenos. Y también has sido capaz de hacer la carta blanca recuperando aquellos aspectos que te han aportado de la mejor o de la peor manera, pero que te han nutrido y te han ayudado a convertirte en una mejor persona. Es muy importante estos ejercicios que acabas de realizar para poder integrar todos los aspectos de tu familia y así poder quedarte más en paz con ellos. Si has tenido malas experiencias y que sé que tal vez me puedes comentar bueno, es que yo no quiero estar en paz con ellos porque quiero estar profundamente enfadado de por vida. Vale, entiendo tu postura, pero ese rencor a quien afecta es a ti, a tu salud y te genera a ti un malestar a la otra persona. Bueno, a la otra persona también puede ser, pero estamos hablando de que dejes de sufrir tú. Por lo tanto, lo siento, si quieres realmente una plenitud en todos los aspectos de tu vida vas a tener que ser capaz de reencontrarte y reconectar con esa paz y con esa comprensión incluso ese, perdón, y autocompasión tanto hacia ti como para tu familia para poder estar tranquilo, que cuando pienses en ellos o en lo que ha pasado lo tengas integrado, estés en calma, sientas que eso ya no te está afectando más y no te va a volver a afectar, ¿vale? Porque si evitamos hablar de estos temas porque ya ha pasado tiempo, porque ahora la cosa ya es diferente, porque me da igual, porque no se lo merece, ahí queda rencor, odio y tristeza en tu corazón y es a ti a quien va a afectar negativamente. Así que no vamos a descuidarnos ninguna carpeta, te dije desde el principio que vamos a ir examinando y haciendo este trabajo profundo en cada área base, ahora estamos en la área familiar y por lo tanto era necesario hacer este trabajo de análisis para ahora poder, bueno, eso, quedarte en paz, en inclusión, quedarte más tranquilo. Para ello te he preparado una visualización, simplemente deberás de colocarte en un lugar tranquilo y escuchar las palabras que te digo para intentar adaptarlas a tu propia experiencia. Nos vemos enseguida.